Y vamos al otro conflicto bélico que está sacudiendo al mundo entero. Vamos a hablar de lo que acontece en Europa del Este, porque hubo una manifestación en Kiev muy emotiva. Cientos de personas estuvieron en Kiev conmemorando a los prisioneros de guerra ucranianos muertos en cautiverio en la prisión de Olenipka. Más de 50 prisioneros de guerra ucranianos murieron en el ataque al campo de Olenipka. Esto fue en julio del 2022. Muchos de ellos eran soldados que habían defendido la fábrica de acero Azovstal en Mariupol antes de entregarse. El regimiento de Azov, una unidad de la Guardia Nacional de Ucrania, ganó atención internacional por su resistencia al asedio ruso en la vasta acería de Mariupol. Después de luchar durante semanas desde los búnkers y túneles debajo de las plantas de acero, cientos de combatientes de Azov se rindieron en mayo ante las fuerzas respaldadas por Rusia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!